Queridos aprendices, en este momento les voy a explicar la actividad número 2 de la semana 5. Entramos a actividades, en actividades vamos a buscar la carpeta que dice Learning Activity 4 y allí, después de haber desarrollado la evidencia Street Life, vamos a buscar la evidencia que dice Interactive Activity, What Do They Look Like? Es una actividad interactiva, por lo tanto usted debe relacionarse con el programa Es una actividad de refuerzo de gramática y vocabulario Es importante que usted siga las instrucciones y acuérdese que hay un botoncito para poder tener la traducción La traducción, mírenlo acá, dice Translate Interactive Activity, What Do They Look Like? Do They Look? Welcome to the differential activity Aquí está la parte de traducción, le damos siguiente Instructions Instructions The presenter of the word coverage you have has no problem with the description prior to that Observe what they look like and drive the words to find their description Take into account that you must form at least five descriptions correctly So the presenter can do more commentary of the show Aquí les aparecerá una persona Y la deben describir ordenando los elementos que nos brinda la plataforma Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio juntos He is Patrick Smith He has black eyes and black hair Yo organizé la primera parte La segunda La segunda No está bien Entonces He is Wearing Meaning We're brought to be Inge Wearing Wearing A black tuxedo And a hat Ok Vamos a ver Verificamos Está todo en verde Y le damos next Y así completamos La descripción Entonces espero Disfruten esta actividad Muy fácil Van a Confirmar Verificar El uso de la gramática Y el vocabulario Bendiciones